Yo que estaba sentado con la playa a la mano, con las ganas de sentirme otra vez a tu lado Con las horas del viernes girando hacia atrás y mis manos pendientes para ir a pasear Hoy tengo ganas de tenerte cerca, siento el perfume que a mi me alimenta Con un poco de apapacho que te haga contenta, un ratito sin trabajo y una buena fiesta La cosa se calienta, el ruido se alimenta, te pido un buen beso con sabor a menta El calor de tu piel es miel hirviente, con sabor a deseo del que nunca miente El mal está en su punto, el juego va empezando, pasa la pelota que las notas van sonando Siente en tus pies como se mueve la arena y deja que te lleve esta gozadera Ya llegó la primavera y se terminó la espera Así se pone la gente, cuando el sol está caliente Oh, 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 oh La noche de fogata, sombras de la playa Quedan pocas horas, casi es de mañana Cruzo tu mirada, afuera ya no hay nada Tenemos un secreto, es nuestra coartada Juego adolescente, fuego incandescente Globos de canto ya suben de repente Rica es la brisa, mar que no trae brisa Luna que calienta, nada que arrepienta Ven para acá que te quito el frío Linda, ven más cerca que tu cuerpo es mío Que si tienes ganas yo te traigo ganas Y no te separes en la madrugada Bendita primavera Ya llegó la primavera Y se terminó la espera Así se pone la gente Cuando el sol está caliente Oh 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 oh, aya, aya Oh 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 oh, aya, aya Gracias por ver el video.